Mala 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 El corazón así como vale Esa es mala, mala, mala Sé que te quiero y no quieres nada Esa es mala, mala, mala Tu corazón es muy raro y mal Esa es mala, mala, mala No te haga casa, casa de nada Fuego es lo que tiene su cintura Fuego es lo que tiene su cadera Fuego es lo que ella tiene que bailar Fuego es la de tu cuerpo Fuego es lo que tiene su cintura Fuego es lo que tiene su cadera Fue lo que ella tiene que dar afuera, no saltan a dormir Ah, bailando, bailada Ah, bailando, bailada Esa nena es mala, mala, mala Aparcada su onda así como bala Esa nena es mala, mala, mala Que se que me llevo y no me quiere nadie Esa nena es mala, mala, mala No te lo son que me la hago de mal Esa nena es mala, mala, bailada No te lo haga caso, caso de nada ¡Gracias!